La Alcaldía Municipal de Ana Morós de la Unión dio a conocer las medidas de prevención que se van a implementar desde viernes 10 hasta el 18 de julio para evitar que más personas se contagien por COVID-19. La primera medida que vamos a implementar como municipalidad es la creación del equipo médico municipal. Nosotros vamos a contratar personal médico municipal para estar pendiente de la población. La Policía Nacional Civil de la Unión capturó a José Dimas Blanco, de 67 años, por posesión de drogas y a Carlos Elías Martínez, de 19 años, por robo y lesiones. Ambos tendrán que someterse al proceso judicial. La Unidad de Salud de Nueva Esparta, La Unión, ha desarrollado actividades como jornadas de abatización y fumigación para bajar la proliferación del zancudo transmisor del dengue y chikungunya en esta comunidad y evitar sumar a la pandemia estas enfermedades. El festival de invierno en Perquín, Morazán, ha sido cancelado debido al incremento de personas que han dado positivo a COVID-19. Las autoridades municipales aseguran que así como esta, otras actividades que conlleven aglomeraciones de personas también serán canceladas.